En este año la iniciación musical con multimedios, dos cursos que sumaron un montón de cosas. Ahí dice un poco el programa, lo que fue pasando en el año y hasta el último. Fueron un montón de cosas que fueron pasadas en el taller y estuvieron buenísimas. No se lo quisieran a todos. Hay ocho, más o menos ocho o nueve temas. Y vamos a arrancar con el grupo de los viernes. De los viernes, que son Mateo, Juan... ¿Cuánto es? ¿Con él? Revisionalmente. Bueno. Revisionalmente. Revisionalmente. Con él. Con él. Juan Cruz. ¿Vamos? ¿Va a ser pasando? El grupo de pieza. ¿Va a ser pasando? El grupo de pieza. El grupo de pieza. Solo los chicos. Reynanda. 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 Vamos a empezar. ¿Va a ser para? Bien. ¿Queda bien? Vamos a invitar a los músicos. Que son los compañeros de hoy. Que es Tío Amelice. En bajo. Agustina de la Nera. En teclados. Instrumentos varios. Y Lucas Mugino. Que está por ahí detrás. Que va a ser batería. Bien. Vamos con solo los chicos. Y Lucas Mugino. Lo tenemos que 1989. Bueno. Bien. Gracias. Yes. Mmmm. Ha ha ha. Lo estoy pras. Y. Lo t Lo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!